Puerto Rico, los chicos Ahí están Bueno Bueno, pero hagan silencio ahí Tienen que hacer silencio ¿Verdad que sí? No, no Tony Bueno, ¿cómo se sienten? Bueno, ¿qué más puedo decir? Que darte la gracia por darnos la oportunidad De compartir nuevamente Luego de ayer de esa gran presentación Que tuvimos en el Palacio de los Deportes Con tantas chicas lindas nuevamente Y les envío un beso bien grande A todas Bueno, anoche te tiraste de muy alto Yo pensé que te ibas a dar un golpe Cuando te tiraste de ahí arriba No, no, eso es la chica que me ponen así Bueno, aquí están De Puerto Rico, los chicos De pronto canto Será porque te amo Y siento el viento Que pasa por tus manos Todo es distinto Cuando te estoy mirando No me comprendo Será porque te amo Será porque te amo La primavera Será porque te amo Si estamos juntos No sé ni dónde estamos Que nos importa Será porque te amo Esa que te liberas Que no es difícil Amar Esa que me liberas Por ti me gusta cantar Pues siempre canto por ti Por tu amor que aparece Que nace y que crece Dentro y fuera de mi Esa que me liberas Que no es difícil Amar Esa que me liberas Por ti me gusta cantar Por ti me gusta cantar Pues siempre canto por ti Por tu amor que aparece Que nace y que crece Dentro y fuera de mi Duermo y no duermo Pienso y no estoy pensando Tan solo canto Será porque te amo Si grita el mundo Nosotros nos marchamos En paz te quiero Será porque te amo Si estoy conmigo Será porque te amo Si tengo miedo Será porque te amo Si soy tu amigo Será porque te amo Porque te amo Será porque te amo Te pongo tanto Será porque te amo Y siento el viento Que pasa por tus manos Todo es distinto Cuando te estoy mirando Cuando me comprendas Será porque te amo Canta tu ritmo Y aunque no ves que estamos La primavera Será porque te amo Si estamos juntos No sé ni dónde estamos Que nos importa Será porque te amo No sé ni dónde estamos 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 No sé ni dónde estamos